Prevención del cáncer de piel, lo que necesitas saber. Tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo. Su piel juega un papel vital en la protección de enfermedades e infecciones. Cuando su piel está sana, proporciona una fuerte barrera contra patógenos dañinos y toxinas ambientales. ¿Por qué preocuparse? El melanoma es la forma más agresiva de cáncer de piel y puede ser mortal si no se trata a tiempo. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, se estima que para 2022 habrá aproximadamente 100.000 más nuevos casos de melanoma en los Estados Unidos y alrededor de 7.000 más muertes por la enfermedad. El cáncer de piel se puede tratar con éxito si se detecta a tiempo. Es por eso que debe leer a continuación y practicar acciones seguras para que usted y sus seres queridos puedan superar resultados mortales. Examine su piel con regularidad. Revise su piel con regularidad para detectar cambios o anomalías, incluidos lunares nuevos o cambios en los existentes. Práctica una rutina de cuidado de la piel para rostro y cuerpo. Use protector solar en la cara y el cuerpo con un SPF de 45 más y luego vuelva a aplicarlo en intervalos de dos horas después de nadar o después de hacer ejercicio. El acné puede ser causado por una variedad de factores, incluidos los cambios hormonales, el estrés, la dieta y la genética. Medio.com Los 7 mejores consejos de rutina de cuidado de la piel para el cuerpo Todo el mundo quiere una piel sana y radiante y un cuerpo hermoso y tonificado. Medio.com 3. Evite champús, acondicionadores, humectantes y productos de baño que puedan contener toxinas que pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel o sensibilidad al sol. Si bien están diseñados para limpiar e hidratar el cabello y la piel, se deben evitar ingredientes como parabenos, falatos, fragancias y otras toxinas. 4. Evite exponerse al sol durante las horas pico, como de 10 de la mañana a 4 de la tarde. 5. Sea consciente de la salud de su piel evitando la exposición a productos químicos agresivos y cuide los cortes o heridas con prontitud. 6. Mejorar el sistema inmunológico a través de suplementos, un alto nivel de frutas y verduras y una dieta nutritiva llena de antioxidantes y radicales libres que se unen a las células cancerosas y las destruyen. 7. Por ejemplo, el vino tiene polifenoles que pueden combatir estos radicales libres. 7. Sea consciente de los efectos de su tono de piel, sus antecedentes familiares y su genética para aumentar su susceptibilidad al cáncer de piel. 8. Esté atento a las irregularidades de la piel, como falta de simetría, decoloración, diámetro superior a 6 milímetros, bordes borrosos o irregulares y evolución cambiante de manchas sospechosas. 9. Visita a un dermatólogo. Si notas algún cambio o anomalía en tu piel, visita a un dermatólogo para un examen cutáneo completo. 10. Asegúrese de priorizar la prevención del cáncer de piel. 11. La piel, el órgano más grande del cuerpo, desempeña un papel crucial en la protección contra enfermedades e infecciones. 12. Examine su piel con regularidad para detectar cambios y anomalías. 13. Para evitar resultados mortales, siga estas prácticas seguras, revise periódicamente si hay irregularidades en la piel, establezca una rutina de cuidado de la piel del rostro y el cuerpo, use protector solar, cúbrase con ropa y evite la exposición al sol durante las horas pico. 14. Además, manténgase alejado de productos nocivos que contengan toxinas que puedan aumentar el riesgo de cáncer de piel. 15. Es esencial cuidar la piel de manera consciente, evitar las horas pico de sol y mantener un sistema inmunológico saludable a través de una dieta nutritiva. 16. Tenga en cuenta el tono de su piel, sus antecedentes familiares y el impacto genético en la susceptibilidad al cáncer de piel. 16. Esté atento a las irregularidades de la piel y, si es necesario, consulte a un dermatólogo de inmediato. 17. Suscríbase ahora para obtener más consejos e información para salvar vidas. 18. Sube de nivel la salud de tu piel y tu bienestar general. 18. Sube de nivel la salud de tu piel y tu bienestar general.